¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Le deseamos ya Beli! ¡Cumpleaños feliz!